Tomás Mojarro, ya estás en el escenario del aire, adelante. Pues muchas gracias, doy a ustedes los buenos días. Y caramba, son los tiempos de la reconciliación. Con el caldero político en pleno hervor de perdones, abrazos, y de que aquí no ha pasado nada, y borró ni cuenta nueva, y de ahora en adelante, Buenaventuras a tono con el tiempo cuaresmal que se avecina, yo traigo para todos ustedes una pequeña muestra de las frases de ingenio que nos dejaron algunos personajes públicos. Ustedes conocen a Mark Twain, a Oscar Wilde, a Bernard Shaw, a Marx, no, pues ¿quién de nosotros no es marxista? No, 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 marxista, pero de Groucho Marx, por supuesto, porque el otro pues da un poco de miedo a algunos. Bueno, pues estas son frases que debajo de la cáscara del ingenio guardan sustancia, filosofía, están a la medida para la reflexión. Y caramba, lo que es el ingenio y lo que es el sentido del humor. Ustedes saben, cuando establecen contacto dos desconocidos que se dirigen la palabra, el sentido del humor puede identificarlos y establecer entre ellos dos una corriente de simpatía. Es una enorme dicha el tener, el haber conocido y manejar el sentido del humor. Oscar Wilde, con una periodista que lo entrevistaba, ella que no se creía ser muy agraciada en lo que se refiere a su físico, y luego, curándose en salud, le dijo a Wilde, lo saluda la mujer más fea de Inglaterra. Y galante, Wilde contestó, del mundo, señora, del mundo. Ahora, algo totalmente serio, filosófico, Carlos Fonseca Amador, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, dijo, el amigo verdadero es el que te critica de frente y a tus espaldas te elogia. Son muy conocidas algunas de las pancartas, de las leyendas, de los indignados allá en la Puerta del Sol, en Madrid. Recuerdo aquí tres o cuatro, basta de realidades, queremos promesas. Esa es un poco, está influenciada por los grafitos del 68 en París. Ahora, esta, si ustedes no nos dejan soñar, nosotros no los dejaremos dormir. Esta, nuestros sueños no caben en vuestras urnas. No somos antisistema, el sistema es antinosotros. Y esto que es, está medio, es un revoltijo, pero es interesante. A fin de sueldo, me sobra mes. Ahora, como les digo, pues yo soy marxista de corazón. He visto sus películas, he leído tanto de sus frases de ingenio, sobre todo de Grucho Marx. Algunas de sus frases célebres son las siguientes. En el cumpleaños de un amigo, le envía un regalo con esta dedicatoria. Esa manía que te ha dado de cumplir años, te va a llevar a la tumba. Y luego, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Se me viene a la mente algún país, nada más que no estoy seguro de cuál pueda ser, en donde se aplica directamente esta fórmula. Ahora, dijo también, yo soy hombre de principios firmes, pero si mis principios no te gustan, no importa, tengo otros. Y la última de él, disculpen si los llamo caballeros, pero es que no los conozco bien. En los terrenos del periodismo, René Arteaga, que creo que a su vez está citando alguno anterior. Si el embute no te corrompe, acéptalo. Ahora, en este terreno un poquito difícil de los clérigos, de la sotana y la capa pluvial, en su homilía dominical de hace algún tiempo, Norberto Rivera, cardenal de la Iglesia Católica, refiriéndose a algo que declaró algún político del PRD, dijo, una burra quiso rebuznar y no pudo, porque nunca se aprendió la tonada. Juan Sandoval Íñiguez, cardenal, ahora en retiro, dijo, no hay rico, 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 que sea honrado, porque trabajando nadie se hace rico. Si trabajando se hicieran ricos, los burros serían los más ricos. Un obispo Leopoldo González, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo, creo que él era obispo de Mérida, curas, pornógrafos y pederastas, y qué importa, entre más humanos nos vean, más nos van a apreciar. Y esto que dijo Felipe Arizmendi, obispo que ocupó, que ocupa el puesto que antes don Raúl Vera en San Cristóbal de las Casas, este Felipe Arizmendi, obispo, lo afirma, los mexicanos, ellos parecen un trapo asqueroso que no quisiéramos ver ni tocar. Esta no es frase de ingenio precisamente. Por cuanto al terreno de los políticos, aquel panista que cuando Fox era el presidente de México, dijo, Vicente es un ser transparente, no tiene cola que le pisen. Su único delito consiste en abrir la puerta de la democracia en México. Eso es lo que agravió al PRI y al partido de la Revolución Democrática. Y aquel Francisco Ruiz Macié, asesinado a mediados de septiembre, no recuerdo de qué año, dijo, como amigo puedo tener algunos defectos, ah, pero como enemigo soy perfecto. Sócrates Rizzo, cuando gobernador de Nuevo León, hizo obra pública, que luego, él, voy a decirlo más bien, ya como exgobernador, afirmó que en tiempos del PRI, se pactó con el narco. Y esto levantó una polvareda bárbara. Pero en su momento, cuando mandatario, respecto a la obra pública que ejecutaba su gobierno, dijo lo siguiente, estamos trabajando las 24 horas del día y partes de la noche. Mario Marín, cuando Gober, precioso de Puebla, en torno a la grabación telefónica con Camel Nacif, cuando le reclamaron, le dijeron de la gravedad que encerraba semejantes declaraciones, dijo, sí, es mi voz, pero no soy yo. Pues, y una conclusión, el número de idiotas es infinito, y si los cuentas resultan más. Pues, esto como para bajar un poco, ya mañana veremos, sobre ello, en la cuestión esta del cortoplacismo, de todo lo que está ocurriendo entre abrazos, besos y perdones de los principales actores, protagonistas de la política nacional. Pues, por ahora... Haznos un pronóstico antes de que te vayas. Ah, pues, bueno, por lo pronto, todo está siendo de borrón y cuenta nueva. Se, se... reconcilian Calderón. No, pero que hagas un pronóstico, todavía no te hago la pregunta. Ah, ya, sí. ¿A quién va a poner el partido de la maestra como cabeza para la contienda? Anda detrás de dos o tres. Esteban Moctezuma es el más indicado, según ella, está entusiasmada, ella dice que Esteban Moctezuma debe ser el candidato de Nueva Alianza para las próximas elecciones. ¿A quién más se menciona, Tomás? No recuerdo, hay un par más, pero no los recuerdo en este momento. ¿Quién más? Bueno, Rosario Robles se descartó. Ella dijo que no. Sí. Pero además, ¿está el registro en juego? Bueno, sí, porque pues sí es menos del 2%, pero tiene, tiene voto duro, tiene voto cautivo, y eso la va a salvar, va a lograr el 2%. ¿Tú crees que convenza a los maestros? Bueno, la vez pasada, en el 2006, se comprobó que no, por supuesto, todos votaron por quien ella indicó. Permítame un momento. Tomás, pero ahora tiene encima lo de la evaluación que ha sembrado mucho descontento entre el magisterio. Está totalmente crispado el ambiente, sobre todo con la Coordinadora Nacional de Maestros, pero como el PRI, como son organismos corporativos de control de obreros, y en este caso de control de maestros, tienen ese voto duro, y entonces yo creo que sí puede librar el 2%, no tanto sería por los votos, contando voto por voto, sino por las alianzas, que bajita la mano puede lograr, y va a lograr la maestra. Además, ¿sabes qué frase? A mí me gustó mucho. Sí. Aparece en París en el 68. Sí. Creo que es genial. Prohibido, prohibir, la juventud se revelaba así contra todo lo establecido. Prohibido, prohibir. Tengo una colección a cual más de ingeniosa de estas frases que aparecieron durante el 68 en París, con aquel rojo, ¿cómo se llamaba Eric Rojo? Eric el Rojo. Rojo. Sí, creo que sí. No, no, Bandit. Ese mero. Bandit, el rojo. Muy pocas víctimas. Eric el Rojo es el que vino, sí, como vikingo, claro. A descubrir Grisland, ¿cómo se llama? Roelagland. Sí, pero ¿cómo decían ellos? Sí. Sí, es totalmente, el otro tiene cuernos. Bueno, Ander, pues, nos estamos oyendo. Gracias. Gracias.